Yo esperaba que el día de ayer el Tribunal Superior de Justicia, el propio Consejo de la Judicatura, al cual pertenece el mismo magistrado Jaret, ¿verdad?, pudiera tener una posición pública sobre el tema para defenderlo, para decir que va a haberse una investigación para lo que proceda, para que tuvieran una posición pública, eso es lo normal que debe de ocurrir. En estos casos, no hacerlo así provoca dudas sobre cómo toman los señores del Poder Judicial, en concreto del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, estas revelaciones. Sé que el señor Jaret ya presentó una denuncia ante la Fiscalía bajo el argumento de que él no tiene nada que ver con el señor Castañón, que él nunca ha hecho ningún acuerdo con el señor Castañón y niega que sea su voz. Eso es lo que él presentó y será la Fiscalía General del Estado la que investigue eso. A veces esas denuncias se presentan solamente bajo la idea de que ahí se van a quedar y sirven como argumento público. No, no, yo creo que esa denuncia va a caminar y va a investigarse. A mí me hablaron gentes que fueron hasta compañeros de escuela del magistrado Jaret y me dicen, sí, sí, es su voz. Y ya, hasta ahí me quedo, porque no soy perito en esa materia, no soy perito. No seré yo quien determine si es su voz o no es su voz. Pero todo eso ocurre cuando un hecho público se da a conocer, se desencadena. Y como les dije, este es una pequeña, es un ápice de un comportamiento que al parecer se da de manera repetida en las relaciones del poder público, del poder público con el poder judicial. Los hombres del poder se acercan a hablar con los integrantes de los otros poderes y empiezan a intentar influir. No, no, no. Eso es algo inaceptable. Inaceptable. Ilegal. Ilegal y delictivo. Delictivo. Entonces, tendrá que investigarse a fondo este tema y no por la presentación de una denuncia ya queda excluida de la determinación de que la imputación es falsa. No, que se investigue. Y claro que yo espero que el poder judicial, su tribunal superior y su consejo de la adjudicatura tengan una posición al respecto. Y también que el conjunto, que es la carrera judicial, jueces, secretarios, tengan una opinión. Tengan una opinión. O sea, esto ofende a vergüenza a todos. A todos. Así de simple. A todos. Los integrantes de mi gobierno tienen prohibido por mí reunirse para poder, con interesados, para crear vínculos con el gobierno. ¿Dónde trabajaban los secretarios del gobierno, de los gobiernos anteriores? Los restaurantes de lujo. Ahí los vieron a todos departiendo. Cuando los secretarios, las gentes del gobierno entraban a ese rango, ya se sentían, no servidores públicos, se sentían empresarios. Y empezaban a tener relaciones con los hombres ricos de Puebla. Y se iban a los lugares más caros. Y ahí estaban, departiendo públicamente con ellos. No. Que vean dónde comen mis secretarios. La secretaria de Finanzas, ¿saben dónde come? Y a lo mejor hasta se enoja conmigo, porque lo voy a decir. Con una fondita que cuesta 65 pesos la comida, ahí a un lado, a dos cuadras de finanzas. ¿Cómo se llama la fondita? Ahí come. Ahí come. Y a todos les he dicho que la recomendación es no exhibirse, no exhibirse con nadie de los que quieren tener vínculos con el gobierno. Que los atiendan en sus oficinas. Ahí los deben de atender. No, esto ya cambió, ¿eh? Esto ya cambió y espero que cambie para siempre.